A ver si conseguimos algo lindo. Creo que están brincando los pescados. El lona se ha caído. Ah, mira que linda. Le dicen perca acá, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tendrá un kilito? Un kilito. ¿A fondo? Mi marca es negra. Ahí está. Por lo menos la tenemos para ver, mirá. La famosa perca jujeña. ¡Ay! Excelente. Ah, mira, linda perca. Por lo menos jugamos. A ver, mirá. ¡Uuuuh! Subo una perca, ché. Una linda, mirá. Con el grillo. ¡Uuuuh! Mirá. Han salido al final, valió la pena la espera y la quemada. ¡Qué bárbara! ¡Qué hermosa, mirá! Está loco. ¿Cuántos peses es? ¡Hilito!